...representante de la Cámara por el Pacto Histórico de Cundinamarca y presidente de la Comisión Legal de Ordenamiento Territorial y Decentralización del Estado en la Cámara de Representantes. Y tuve que cambiarla porque creo que hay que decir varias cosas acá sobre y hay que reaccionar a afirmaciones que se han hecho acá. La primera, es necesario conocer la postura del gobierno nacional ya que se ha hablado del gobierno del cambio y un gobierno del cambio no puede ser otro que reclame, exija y ayude a construir herramientas verdaderas de ejercicio de la democracia. Yo creo que el mayor de los respetos me sigo preguntando alrededor de esta discusión dónde está Claudia López, la de la séptima papeleta. La que exigía la máxima democracia posible. La que creó esta constitución, en la que se creó la consulta popular que sucede hoy ya para las áreas metropolitanas. ¿Por qué los municipios de la región de La Sabana y de Cundinamarca no pueden acceder al mismo ejercicio que acceden aquellos con el paralelo en otras regiones que es el área metropolitana? Se miente además acá, se ha dicho, hay que hablar con la verdad. La Corte Constitucional no se pronunció en fondos, sino en la consulta popular. Dijo era que en el acto legislativo no se evadía la consulta popular y que eso podría quedar reglamentado para la ley orgánica que espero, concejales y concejalas. Lean detenidamente. Los peligros para Bogotá, no solo para los municipios de Cundinamarca, para Bogotá son inmensos. ¿Ustedes le van a entregar al gobernador de Cundinamarca competencias sobre el ordenamiento territorial? ¿Le van a entregar competencias sobre los recursos de valorización que ese consejo regional decía que son de impacto regional? ¿Van a perder esos recursos ustedes para Bogotá? Así como los perdemos los municipios para los municipios, ¿van a perder recursos para la plusvalía? Es falso, por ejemplo, que aquí habrá justicia ambiental. ¿Cómo justicia ambiental si la misma alcaldesa aquí ha aceptado que perdimos con el tema de la CAAT? ¿Que la gobernación de Cundinamarca decidió asegurarse su caja menor con la CAAT, que no es tan menor? Tiene más recursos que la gobernación, más cargos además que repartir, que anda. Entonces, ¿con qué plata vamos a tener una autoridad ambiental si la plata se la queda la CAAT? ¿Va a haber justicia ambiental de esa manera? ¿Vamos a poder proteger una estructura ecológica principal? ¿De verdad vamos a lograrlo de esa manera? ¿Ustedes creen que es equitativo que el artículo 14, inciso 3º de la ley orgánica real, ustedes no me crean, digan que los municipios deberán acoger lo que diga el Consejo Directivo, un Consejo Directivo que arranca solo con la alcaldía y la gobernación, sin los municipios? Y que lo que diga ese Consejo Directivo sobre el Plan de Desarrollo Territorial Regional, debemos adoptarlo porque es de superior jerarquía. ¿Ustedes están dispuestos a entregar la reglamentación de ordenamiento territorial al gobernador de Cundinamarca? No, señor. ¿Están dispuestos y dispuestas? ¿Ustedes creen que los municipios debemos estar dispuestos y dispuestas, sobre todo cuando los habitantes y las habitantes no vamos a tener siquiera la posibilidad de intentar votar sí o no, entrar a la región metropolitana? ¿Ustedes están dispuestos y dispuestas a entregar semejantes competencias? ¿Es increíble que nosotros hoy hablemos de equilibrio cuando va a haber poder de veto en las decisiones? ¿O qué decisión pasará por ahí si en la Constitución quedó que sí o sí cada decisión tiene que contar con la autorización del gobernador de Cundinamarca, por ejemplo? ¿Ustedes son algunas decisiones que le parezcan importante a votar? ¿O a los municipios si tenemos que sí o sí contar con la autorización de la alcaldía? Hay poder de veto. No es cierto que no haya poder de veto. ¿Ustedes creen que en verdad los municipios de Cundinamarca debemos aceptar eso de esa manera? ¿Ustedes creen además que una región plantea sin límites, porque hoy los límites son los mismos del departamento? ¿Es lógica? ¿Ustedes creen que hay relaciones metropolitanas con Paratebueno? ¿Con Terina? ¿Con Parrafí? ¿Con Caparrafí? ¿Ustedes creen que hay relaciones metropolitanas con Giladro? ¿Ustedes creen que hay relaciones metropolitanas con Puerto Salgar? ¿Para que tengamos una figura metropolitana de integración? No tenemos relaciones metropolitanas. No tenemos por qué vamos a probar ingresar a una figura que no tiene límite. Que no tiene límite. Se ha dicho aquí que gracias a la región metropolitana tendremos Regiotrán del Occidente y tal vez el del Norte. Ya están dando. Que la ampliación de la 13 ya están dando sin región metropolitana. Que las centrales de abastos ya es parte... Te muere de un minuto la declaración del relato. Gracias, presidente. Es falso eso. Necesitamos garantizar la consulta popular. Quiero cerrar con esto con dos mensajes. El primero. Ministerio de Ambiente, Ministra de Ambiente, una voz autorizada del Gobierno Nacional. Hay que decir con claridad que el gobierno del presidente Gustavo Petro apoya la inclusión de la consulta popular en la conformación de la región metropolitana. ¡Vamos! Mínimo. Como mínimo. Segundo. Venimos haciendo parte de un proceso y las regiones dicen sí o sí queremos región. Sí queremos integración regional. Pero no así. La queremos con la gente. La queremos con el apoyo de los municipios. Con la autorización de los municipios. Y cierro esto. La alcaldesa dice que tiene una propuesta de proyecto actual legislativo para lograrlo de la autoridad ambiental. Nosotros ya hemos radicado un proyecto actual legislativo para modificar, ya es parte del trámite en el Congreso de la República. Vamos a modificar el artículo 325 que creó la 3, que creó esta región metropolitana en las que estamos discutiendo. Concejales y concejalas. Ahorpemos lo siguiente. Unámonos en esto. Ayúdenos. Sentémonos. Gobierno Nacional y los firmantes, que somos más de 20 congresistas, y los firmantes del proyecto actual legislativo y concertemos un acto legislativo. Por primera vez sentémonos a concertarlos. No es la política de las derrotadas y de los derrotados. Hagamos la política de los que consenso. De los que sí dirigen. 20 segundos. 20 segundos, por favor. Hagamos la política de los que sí discuten. No nos derrotemos entre nosotras y nosotros, como lo dice la alcaldesa. Si somos realmente la bancada del cambio, los partidos del cambio, aquí y allá, sentémonos. Y hagamos realidad el cambio. No nos aplastemos. No busquemos quién derrota a quién. Sentémonos, consensuemos. Y démosle tiempo a esto. Créanme, concejales y concejalas. No estoy hablando por mí. No estoy hablando a nombre particular. Estoy hablando por la voluntad de muchos concejales y concejalas. De muchos habitantes de la región. De muchos alcaldes y alcaldesas que no se atreven a levantar la voz porque dependen de los recursos de la gobernación y les da miedo que si dicen no quiero entrar a la región, me quitan la plata de la gobernación. Es eso lo que está pasando en Cundinamarca en este momento. Concejales y concejalas, dependemos de ustedes. Muchas gracias. Gracias.